Las tecnologías de información y comunicación son para nosotros, desde el ámbito de la cultura, desde el ámbito de la gestión del conocimiento, el elemento sustancial para ofertarle a la sociedad civil, al sector productivo, a las entidades de gobierno, las tecnologías y el conocimiento adecuado para optimizar su gestión, su producción y la interacción para efectos de lograr como finalidad última una sociedad inclusiva, un país desarrollado. Pero siendo las ciencias, las tecnologías de la información y la comunicación un elemento del ámbito de la cultura, donde el conocimiento se potencia, se produce, este es en el ámbito de la economía donde se dinamiza como tal y donde en la producción de bienes y servicios le da a la sociedad las condiciones para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, es en el ámbito de la política, esta es una institución política y el Congreso donde sobre la base del contrato social se produce la relación interactiva, cooperativa de compromisos que vienen desde el ámbito de la cultura, que vienen para el ámbito de la economía y que tienen que traducirse en beneficios comunes, que tiene que convertirse en un bien común para toda la sociedad. Por ello, el gobierno, desde su gestión política, permitió la construcción de una comisión multisectorial para el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, CODESI, que elaboró una agenda digital publicada en primer lugar del año 2005, el año 2011 está la segunda versión de la agenda digital y de manera paralela, con una autonomía de gestión, el gobierno ha creado en la oficina general de gobierno electrónico, en la oficina nacional de gobierno electrónico, la ONGI, la propuesta de gobierno electrónico. Entonces tenemos como propuesta política de gestión del gobierno la agenda digital y como una gestión autónoma administrativa de la oficina nacional de gobierno electrónico, este producto que definimos como el más importante para entregarle a todos los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, a las instancias sectoriales y al gobierno nacional, las herramientas para que articule su gestión y potencie su capacidad, su eficiencia, en beneficio de todos nosotros. En un modelo estático esto parece sencillo, sin embargo, créanme que la evaluación que hacemos es que los logros no se están dando con la eficiencia que quisiéramos, y esto tiene que ver porque, como vemos, en una evaluación comparada de lo que sucede en el mundo, las herramientas de tecnología y las tecnologías de información y comunicación tienen que ver también con el modo en que una sociedad se empodera como tal. Un Bill Gates no es posible, no hubiera sido posible que nazca en una sociedad donde la innovación no está desarrollándose a flor de piel como es en la sociedad norteamericana, donde el prestigio social que le da al conocimiento, como se da en una sociedad desarrollada, es esta la que permite que surjan estos emprendedores y estos innovadores, porque ya Adam Smith nos había señalado de que nosotros actuamos, por un lado, por resarcimiento económico, por dinero, pero también actuamos por reconocimiento social. Y esas dos expectativas que tiene toda persona, que tiene todo joven estudiante, que tuvo Bill Gates a los 15 años, o quien crea Facebook y todo, es reconocimiento social, prestigio social que la sociedad le da a sus innovadores, que le da a la ciencia, que le da al conocimiento, que le da a la tecnología, y que hace posible ese impulso, esa expectativa y esa capacidad de hacer cosas, pero también porque se ha reconocido económicamente ese servicio, por estatus, por prestigio, pero también por riqueza. Y esos factores es lo que todavía en nosotros no están construidos de la manera adecuada. O sea, la ciencia y la tecnología no tienen el prestigio social que induzca a nuestros jóvenes a crear, a conseguir prestigio bajo este concepto de producción de conocimiento. Creo que desde el gobierno tenemos que crear las condiciones para darle a la sociedad nuestra estos dos elementos, desde el conocimiento, estatus y riqueza. El articular la sociedad civil al mundo empresarial y al ámbito del conocimiento, y consideramos que el atajo más eficiente que tenemos para ellos son las tecnologías de información y comunicación. Hoy en día, hoy día se va a desarrollar, se va a desplegar para todos ustedes las iniciativas que el gobierno está haciendo en este sentido, las buenas prácticas que se están desarrollando desde el lado empresarial, desde el lado del gobierno, desde el lado académico, y también las demandas que existen para efectos de que éstas se constituyan realmente en elementos del desarrollo de la sociedad peruana. Con esas consideraciones, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación está impulsando la constitución de todo un sistema de gestión definido como un programa nacional de tecnología de información y comunicación. está tratando de articular a todos los actores del país en este esfuerzo. Y bajo una convocatoria para todos ustedes de participar en este esfuerzo, nosotros gratísimamente inauguramos este evento. Muchas gracias. 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 Gracias.